yo yo solo muy buenas a todos chicos que tal como estáis espero que se les guste bien vamos a comentar otra vez de nueva temporada el que tenía muchísimas ganas de comentar hija de nofumi hija de hajime hija de kirito hija de goku hija de un ángel hija de hija de mi hijo de mi hijo mi hijo es mi hija es mi hija es ella es un momento es ella es ella maldita sea es ella es ella adiós en fin hija de todos ellos para que veáis para que veáis adiós no fui porque escudo hajime porque porque se comen los los monstruos de kirito porque porque es un mundo virtual de goku porque porque en el open se transforma en super saiyan de langa porque porque también se transforma en un ángel en la opresora del escudo la llamaba me encanta este nivel está siendo lo mejor de lo mejor del ovejancito presenta a los personajes por amor de dios ha presentado esta querida en canal de caer de caer de caer de caer de caer se llama al que hay yo su nombre es cada año aunque está normalmente sensiva de sus defensas se convierte en un gran escudo contra cualquier ataque pero no es consciente de que sus defensas son anormales jude es que tus defensas son nivel dios no lo sé mejores que las de nofumi creo puede disfrutar cualquier cosa y corran con curiosidad con su curiosidad es bonito es esto es un rpg ahora lo vemos siguiente salí salí llamada risa si amine su verdad nombre es risa si amine si amine si amine la mejor amiga de maple a eso es su nombre es maple no es maple que la invitó a jugar al vr mmo new world online con experiencia en juegos evita todos los ataques con una concentración y habilidades de jugador sobresaliente es una gran amiga si es una gran amiga han enfermarse a la prota obviamente a ti también no te conocemos a ti tampoco te conocemos a un casa sigue siguiente capítulo pero no te conocemos a un tú has salido pero tampoco se nos presenta tu nombre y el tuyo también las hermanitas son hermanos vale a ti si se nos presenta cromo el mejor jugador de new world online con el mismo gran escudo que maple el juego de ataques con grandes escudos en la vanguardia y está comprometido con una lucha sólida para proteger a su a su grupo buena piel el hermano mayor hermano mayor hermano mayor es un jugador especializado en producción se especializa en herrería y armas de armaduras y armas pero puede hacer cualquier cosa relacionada con la producción como hacer o fabricar accesorios y artículos fuerte compromiso con la fabricación es una sintetizadora básicamente es una sintetizadora que es muy buena y muy maja la verdad las cosas como son las cosas como son las cosas como son son esos personajes nos han presentado al tercer jugador osea al segundo mejor jugador del primer evento al tercero que es la prota al quinto y el primero pues no lo han introducido pero no sabemos nada más de él sabemos su nombre y ya está vamos a ver eso es un RPG no? es un RPG es un RPG es un MMR Pues lo parece Pues lo parece, a ver Es un juego, vale, lo voy a explorar Os lo grabamos, quién sabe Lo guardo El de la artija, el anime de la artija también No lo he visto, no lo he visto aún Todavía me falta, voy por aquí He visto el primer capítulo Ayer vi nada, o sea, me vi Hanakosan Lo que faltaba Y Nekopara y ya está Esto me lo empezaba esta mañana Y me faltan estos 3 aún, estos 2 aún Para terminar mañana jueves Y mañana tengo que ganar todo, estos 6 que me cometes tú Si te vas a seguir, tú no lo sé Uy, jugarre ¿Otro igual? No fastidies Después obviamente Tualu Tualu, Tualu, Nogunaga Está bien Pero ya veremos Ya veremos Porque está como que meh Ahora me está dando un poco de meh Cuando no hubo nada 2, 3, 4, 5, 6 7 7 de los que tengo que ver En plan full A full, ¿sabes? También tengo que ver estos también Por ejemplo Y también tengo que ver Caguitos Tengo un montón de cosas Hostia, me olvidé de ver Mugger y Muertal Bueno, tarde Ya voy por jueves Ya voy por el jueves Así que un poco tarde En fin Pues yo creo que voy a dejar Caguichos otros para La semana que viene también Lo mismo, dejo una semana más Y ya Cuando esté al día con todo Pues al día con todo vamos En fin, al caso Volvamos a la historia Episodio De introducción ¿Carras? Ah, no, vale Que son las demás Vale Me voy a rayar Episodio número 4 Es la hija que mi hijo y yo tuvimos En secreto Un momento ¿Ya? Vale Ya Está Con la nariz Nuevo Hay que Sí Está doctor El juego lo voy a quitar Lo voy a dar Lo voy a llamar En el otro De la próxima O sea Cerca Nada No tardamos nada Ya que os lo digo A ver El segundo evento ha comenzado Maple explora El campo En busca de una medalla De plata Con nuevos equipos Fabricados por East Que por cierto Ya tiene una medalla De oro Que no recuerdo Lo que dijeron Al quedar entre los mejores jugadores Del evento pasado Ya tienes una medalla De oro Y cuenta en este segundo evento Así que tienes ventaja En la cima De la montaña nevada Con Sally Conoce a un extraño aventurelo Chrome Chrome Google Chrome Otra vez Chrome No será ¿Dónde estás en Google? Sin embargo El monstruo jefe Del evento Estaba esperando por delante Un monstruo gigante Que manipula Libremente el hielo A tocar a los arces Bueno A los arces Hay Vamos a llamar A mi hijo Mi hijo Mi hijo Aquí Cerecita Como le damos yo Sally Vale 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 Que ha llegado el jefe Y como está diciendo Es hielo Controla el hielo Uy Se los ve débiles Tengo miedo Vamos a ver el avance Por amor de Dios Así que Es hablado Así que disfrutadlo Tengo que ir a la ¡Suscríbete! 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 o adquiere como maldad y maple se ha roto el escudo a maple se ha herido no piensa en rendirse obviamente es característico típico de hija de nofumi o de hajime nuestra hija va a ser derrotada bueno nuestra hija no es mi hija vale, nuestra no, es mi hija sé que mi hija será derrotada lo sabemos en el siguiente capítulo así que pues nada más yo aquí lo dejo, vale hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!